Aunque al fin ya te encontré, hoy te miro y siento mil cosas alas Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada En mí se me vuelve, sale a misas a volar Las locuras que tú me ayudas a ganar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Reconozco puertas que yo sé Serán el sol hablando una vez, así de poco Desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando Tu mirada en aquel momento va temiando Te buscaré un millón de horas Ninguna en el amor Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Que te parece el atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor 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 No hay tanto miedo de ser, nada me acuerdo hacia alguien me encerró Y no busco más en ti, mamí, dolor Y cantando en tus ojos, desde cuando a ti estaré esperando Me sembrabas tan dorado, tu mirada de tu firmamento va tenlando Me he buscado en un mi alrededor, y ninguna me enamoraré Como tus amos, me he dado cuenta ahora Puede parecer atreviendo, pero es un aserviento, pide por favor, pero no me pierdas vos. ¿Desde cuándo te estoy esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? ¿Y a nadie me va a ver? ¿Estás? Buenas noches.